Hay gente, que más pues José, María, Pecos Ay no, cogió justamente Una tinta de las que están vacías Ah no, que belleza A mi me dan muy duro Los lives gente, me dan muy duro Esto es todo un reto para mi Yo no estoy acostumbrada A estas cosas No estoy acostumbrada A estas cosas gente, para mi Esto es, no se Pues yo si le hablo ante Cámaras, si o no Y todo, hago mis videitos Pero de ahí a pasar un live Esto es un poquito complicado, esta vaina Esto, la gente Subestima a los creadores de contenido Esto no lo hace cualquiera Ah, ustedes que dicen pues gente Bueno a ver, vamos a aplicar Vamos a aplicar una tintica Porque pues si o no, estoy como muy pálida No estoy haciendo este live Por una razón como tal Me dieron como ganas de hacerla Yo antes ya me había Enfrentado a esto Problemas del tercer mundo Pero no sé, o sea Yo no me acostumbro a hacer live Vicente, no me acostumbro Y no estoy sola Miren Ay, miren esta belleza Mi gato Me está acompañando Está durmiendo en este momento Gente Y yo he estado haciendo Unos atrapazoles Gente, unas Cositas pues que Que vendo No les estoy ofreciendo Pero he estado en modo Hacer atrapazoles Por eso tampoco he estado Como subiendo videos Últimamente Pues como estos últimos Días Miren esta Ay, que le doy No me digan que no es una belleza Gente Es una belleza Es una belleza A ver, me voy a indicar ahora acá Como me ven pues gente Oigan, pero está haciendo calor Lo peor es que no puedo abrir la ventana Yo tengo pues la ventana Hasta que está acá atrás Porque yo soy de esos vecinos Que queman en TikTok De esos vecinos que han quemado en TikTok Que dicen que hacen ventana Donde no deben hacer ventana Claro que muy a mi favor Voy a decir que Cuando se hizo esta ventana Eso atrás era un lote pues Era un lote pues ahí todo grande Y eso, o sea Esa ventana ahí Lleva más de 20 años Lleva mucho rato pues Y apenas ahora Vinieron a A empezar a construir Entonces Manico Va a quedar sin ventana Manico Va a quedar sin ventana Obvio Pues yo no estoy poniendo problemas Como los videos que ponen en TikTok De esas si no soy Hasta allá no Hasta allá de descarada No me da gente Hasta allá no Mientras fue un lote Se hicieron las ventanas Cierto Pero Ya que están construyendo No, o sea Ya Ya me di No, mentira Yo no me he dado el dolor Pero pues obvio O sea La persona va a construir Normal Se sabe que perdemos Esa ventanita Hay que darse al dolor Gente Pero si me ha dolido Me va a doler mucho Un montón Perder mi ventana Gente Ustedes No se imaginan A mí me va a hacer Tanta falta Sobre todo Porque claro La habitación va a quedar Ya muy oscurita Y va a quedar Sin Sin aire En este momento Estoy que Me aso Gente Pero no la abro Porque claro Ahí están los trabajadores Y bueno En fin Me estoy dando Como al dolor Poquito a poquito Pero no es nada fácil Gente No es nada fácil O sea Uno 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 se aferra A las ventanas Y más que ahí estuvo A ver Yo acá llevo Viviendo de corrido Yo vivo en Medellín Yo en Medellín Acá llevo Viviendo de corrido Como Once años Ay No me va a hacer Tanta falta Mi ventana Gente Sobre todo Que claro Yo ponía El atrapasol En la ventana Y Es muy bonito Porque entonces Cuando el sol Le pega A la atrapasol Esto se llena De luces Arcoiris Se llena De luces A ver De lista Ay esta cosa Me mandó un mensaje Y no sé qué decía A ver Espérense Yo chismoseo Que estoy aprendiendo Gente Listo Estoy aprendiendo Ah ya Era como Eres como para ver Los comentarios Más grandes Comentarios que no hay Nadie me ha comentado Nada hasta ahora Pero bueno Estoy aprendiendo Por ejemplo Si uno necesita Pausar el live Uno como lo pausa Eso por ejemplo No tengo ni idea Pero las dinámicas De los lives Son demasiado raras Ah ya Ya encontré Ah ya encontré Como pausar El Ay Efecto espejo Ay a ver Veamos Ay no marica Pero así Yo me veo Como toda chueca Ay Ay gente Este Ay no marica Gente Yo tengo Este ojo Lo tengo Muy grande Si ven Ay no No puedo No 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 Demasiada realidad Lo voy a volver A poner Como Así Ay no marica Tengo la cara chueca Tengo la cara chueca Gente Me veo demasiado rara Vamos a volver A hacerlo A ver Ay no marica Me veo muy rara Ay Este ojo Lo tengo demasiado grande Y este lo tengo muy pequeño No marica Muy raro No 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 Muy raro Mirenme en eso Me veo rarísima gente Yo todavía No me acostumbro A ver otra vez Ya normal No yo como que me quedo así Me quedo así más bien Hola 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 Manuela Que más A ver yo Quien hay por acá José me apareció Se fue A ver Ay Yo creo que estoy haciendo Marica Ay no Ay no es A ver así Así Bueno hay uno que es Tiburón ND No sé No sé cómo se pronuncia Señor Tiburón Bueno por acá me salían Varios Yo creo que ya no están Diana La Maleja Bueno En fin Gente que les estaba diciendo Que entonces claro Me estoy dando al dolor Porque voy a perder La barraca Ventana Ustedes no imaginan A mí me duele tanto Si sale un tiktok Gente si sale un tiktok Ay me mandaron rosita Ay gracias por las rosas Son las primeras rosas Que recibo Ay gracias Qué emoción Marica Gente no se No se extrañen Si llegó a salir algún video De esos Donde lo banderían A un tiktok Porque están construyendo En el lado Donde uno tiene Las ventanas Que no deberían estar Las ventanas Ahí se me fue La iluminación Gente Ay no Pero en serio Me duele O sea A mí perder luz Y aire Me duele Aunque Si me alegro mucho Por la gente Que está construyendo Porque marica Como es de rico Cuando uno va A hacerlo de uno Ay no Eso es Es espectacular Yo me acuerdo Porque a ver A mi familia Se le dio Muy duro Conseguir casa Gente Se le dio Súper Súper A ver Yo también Perdí una ventana Por una construcción De unos vecinos Me hace tanta falta Ay sí 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 Gente Sí O sea Yo me di al dolor Me di al dolor Porque era algo Que iba a pasar En algún momento Y eso lo sabíamos todos Ya O sea Eso es Como listo O sea Vamos a disfrutar De esta ventana Mientras se puede Y ya cuando los vecinos Vayan a construir Pues X O sea Construyen su casa Pues todo bien Ay Pero yo no puedo negar Este dolor encarnado Gente Yo no puedo Gente No puedo No puedo El caso es que Yo les estaba diciendo Que cuando nosotros Íbamos Ay vean Es que es muy charro Yo A ver Yo sé que a mucha gente Esto se le hace muy ridículo Y todo eso Pero yo he ido creyendo De verdad En la ley De la atracción ¿Ya? Ay no sé si algunos de ustedes Creen en eso Gente Bueno En fin Yo he ido creyendo En eso Porque Me han pasado Varias cosas Ya Por ejemplo Hola Bermejo A ver Por ahí Vía Judy Rincón Ay gracias Por compartir El like Gente Entonces A ver Nosotros no teníamos Plata para conseguir una casa O sea Nosotros no teníamos Ni un solo centavo Mi mamá era peluquera Y mis hermanas también Y yo Era la A mí me ponían Como a lavar cabezas A hacer el champú Ya Eso era por allá En un pueblo Entonces nosotros No teníamos plata Para conseguir casa Pero gente O sea Nosotros vivíamos Del diario Punto Fino O sea Era lo que Se fuera haciendo En la peluquería Y mi papá tenía una zapatería Mi papá arreglaba zapatos Entonces Era Lo que mi mamá Y lo que mi papá Se hicieran Ya O sea Eso era lo que era De nosotros Jaimito Ay Adri Hola Abracitos Ay otro De Jaimito Ay mira 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 allá Donde está el Paco Oigan y entonces Bueno era lo que vivían Mi mamá y mi papá Ya O sea Nosotros no teníamos Plata para adquirir Una casa Gente No teníamos Entonces Resulta Que a mi mamá De un momento a otro La invadió El desespero Por conseguir casa O sea Ella obvio Toda la vida Quiso tener su casa propia Pero Era como Marica O sea No podemos tener Una casa propia Porque no tenemos Plata Para conseguir una Una casa propia Entonces Mi mamá Empezó A ver Casas Marica Ella empezó A ver Casas Gente Mi mamá No tenía Plata Para comprar Casas Ni mi papá Menos Pero ella Empezó A ver Casas Y ella Iba y veía Casas Y mi papá No Qué vergüenza Su mamá Es que mirando Casas Nosotros no Tenemos Plata Su mamá Si es Charra Que yo No sé Qué Que están Vendiendo Una casa No sé Donde Mi mamá Iba a ver La casa Que estaban Vendiendo Gente Entonces mi mamá Se ponía a ver Casas Se ponía a ver Casas Que estaban Vendiendo Y mi mamá No tenía Ni un millón De pesos Gente Mi mamá No tenía Ni un millón De pesos El caso Es que bueno Ella se ponía A ver Casas Y le dijo A una tía Nosotros Bueno Lo que si llegaba A darse cuenta De una casa Que estuviera Vendiendo Acá en Medellín Que le dijera Para qué No sé Para qué El caso Es decir Cómo les parece Que mi tía Se dio cuenta De una casa Que estaban Vendiendo Acá en Medellín Y le dijo Ay mamá A ver En ese entonces La comuna 3 estaba Candela Pues nosotros No sabíamos O sea Nosotros No sabíamos Nosotros Lo que salía En las noticias Es que Estaba caliente O sea En las noticias Se salía Que había Como conflicto Y tanto Uno jamás Dimensiona Uno jamás Dimensiona Hasta dónde Son las cosas Y entonces Resulta que Claro Nosotros vivimos Como en una cola De la comuna 13 Ya O sea Es como Una de las últimas Partes De la comuna 13 Pero comuna 3 Entonces Resulta que Esta casa La estaban vendiendo O sea Era demasiado barata Porque ellos Se tenían que ir De acá Ya Y La casa Estaba regalada Pero para nosotros Esa cosa Era una millonada Gente O sea Era un Para nosotros Porque claro Nosotros no teníamos Nada El caso Es que mi mamá Se vino a negociar La casa Gente Ustedes pueden creer Mi mamá vino a negociar La casa Sin tener plata El caso El caso es que Las otras personas Tenían tanta necesidad De venderla Y mi mamá Tenía tantas ganas De tener casa Que marica Cómo les pare Que negociaron Gente Ustedes pueden creer Negociaron Entonces Oigan pues Cómo fue el negocio En ese momento Es que Y Mayren También como vería El nivel De estar Prendida Y de estar Perigrosa La comuna 13 Oigan pues El negocio Que hicieron Era una casa De primer Y segundo piso Pero el segundo piso Todavía estaba Como en obra negra ¿Cierto? Entonces el negocio Fue Que ellos dieran Como tres Eran tres o cinco millones Yo no me acuerdo Y después Iban a ir pagando De a 500 mil pesos O sea Imagínense El desespero De esas personas Que tenían Por vender Que estaban Vendiendo Esa casa De precios Y saben Que Ah bueno El precio Total Eran como Diez y seis millones Si mal no recuerdo Mi mamacita Ya no está Viva Para que me Confirme Esto Eran como Diez y seis millones Gente Para nosotros Eso era Un platán Y como Y como La cuota Iniciar Era como Tres o cinco Millones Marica O sea Eso para nosotros Era No sé A nosotros Decíamos ¿De dónde Vamos a sacar La plata? Y claro Afortunadamente Nosotros Estamos en tierra Minera Entonces En tierra Minera Bueno Cuando uno Cumple años Cuando uno Saca grados Cuando uno Pensiona Como todas Esas cosas A uno Le van dando Cositas de oro Ya Entonces Claro Están los anillos De quince De mis doce Hermanas Ay no Pero digan Pues Para dar Los quinientos Mil Pesos Mensuales Eso Fue Horrible Gente Eso Fue Horrible Eso O sea A veces Casi Que no Alcanzaba Ni Por el Mercado Ni Para el Mercado Para cubrir Los quinientos Mil Pesos Porque Claro Es que Una Cosa Son quinientos Mil Pesos Ahora Otra Cosa Es quinientos Mil Por allá En el 2002 ¿Sí o no? No ¿Y ¿Saben qué? ¿Saben qué? O sea Lo más Macondiano Que se yo No sé Lo más Paradójico De todo Es que O sea Esa casa Fue Esa casa Fue regalada En ese momento O sea Para nosotros Porque costaba Dieciséis millones Claro Para nosotros O sea Sabíamos que era Muy poquito Pero como era Plata que uno No tenía Entonces se nos Hacía una cosa Así como Como cuando Vamos a terminar De pagar Dieciséis millones De pesos Gente Cuando nosotros Después Ah bueno Mi mamá Después Llamó a un Hermano De ella Que digamos Pues como Tenía forma Y hizo un negocio También con él Hizo un Ah él tenía Unas casas Acá Y mi mamá Dijo como Ey Ayúdame Vamos a pagar La casa O sea Una parte De la casa Que yo me voy Para la Como una Trece A cuidarte Las casas A vos Porque claro Todo el mundo Acá salía Es pavor Y o Nadie Quería estar Acá Nadie Quería estar Acá Entonces Toda la familia De nosotros Se fue Toda la familia De nosotros Fue Y las casas Estaban Digamos Como sin Esa protección Sin la presencia Pues como De alguien Y claro Como mi mamá No dimensionaba Ni nosotros Ninguno Dimensionaba De verdad Lo peligroso Que estaba La comuna Trece Ay no Nosotros Vamos Normal Nosotros Estamos en zona Roja En partes Peligrosas Normal Que tan horrible Puede estar eso Marica Marica Gente Cuando nosotros Llegamos Vean La gente Pensaba Que La gente No lo podía Creer Que estuviera Llegando Un trasteo A este barrio No podía Creer Porque Claro Todo trasteo Que había Era de gente Largándose De acá Para que no Los pelaran Gente O sea Y nosotros Estábamos Llegando A ese nivel Y Cuando la gente Claro Empezaron a preguntar Los vecinos Y eso Y dieron cuenta Que es que habíamos Comprado casa No lo podían Creer No podían Creer Que alguien Hubiera Comprado Casa Aquí No lo podían Creer Y Cuando mi mamá Pues le dijo A las hermanas No me acuerdo A las hermanas Los vecinos Cuando había acostado La casa No lo podían Creer O sea Decían como Demasiado Cara O sea Una casa Acá Decían Ni regalada Ni regalada O sea Imaginen el nivel En el que Esto estaba Gente de violencia Gente Para Para que la gente Dijera eso O sea Que una casa En 16 millones Claro que Como les digo Eran 16 millones Por allá En el 2002 Y literal Cuando nosotros Llegamos acá Marica Que locura Que locura Nosotros Cuando Ya cuando estuvimos Acá Claro Ahí empezamos A dimensionar O sea La decisión Que habíamos Tomado Fue O sea Era Era una locura Era extremadamente Peligroso Marica Extremadamente Peligroso Pero bueno Ya que Ya no podíamos Hacer nada Gente Ya tocaba Si o no Pues Ya tocaba Quedarnos Y claro Ustedes creen Que hubo otro Trasteo por dos días Ninguno O sea Si hubo otras dos Pero saliendo de acá Nadie quería entrar acá Gente Nadie Nadie Pero bueno El caso es que Con el tiempo Afortunadamente Las cosas mejoraron Las cosas mejoraron El barrio mejoró La gente empezó A regresar Obvio A nosotros Nos tocaron Las cosas acá Gente Muy bella O sea Estaban A mucha gente Que pesara Y no O sea Esos tiempos Fueron muy horribles Porque a ver A nosotros nos habían tocado Lugares calientes O sea Nosotros habíamos estado En pueblitos Que Bueno O sea Nosotros fuimos desplazados Y eso Entonces A uno le había tocado Pueblitos Que estaban O sea Calientes ¿Sí o no? Es que era muy distinto Son como Tipos de violencia Muy diferentes Ya Y esta de acá Claro Es como Es un barrio También muy pequeño Entonces uno la siente más Está como ahí Como súper latente Como que Está muy frente A los ojos De uno Entonces como Es como peor Todavía Ya Pero bueno El caso es que Las cosas pues Mejoraron Las cosas mejoraron Y todo El barrio fue mejorando Y la gente fue regresando Y como les parece Que fue muy charro Porque mi mamá Una vez se puso A organizar papeles Mi mamá pues Mantenía todo organizado Una vez se puso A organizar papeles Se puso a organizar papeles 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 Y como les parece Que entre esos papeles Que ella encontró Encontró unos Unos dibujos Que ella hacía Cuando quería casa O sea Cuando ella tenía Planeado comprar casa Entonces mi mamá Tenía la costumbre De dibujar la casa Que quería Y yo Y yo Yo vi esos dibujos Y yo Ay ma Mira Y yo Este dibujo Es igualito A esta casa Era Igualito Gente Esos dibujos Eran igualitos A la casa Que habíamos comprado Ahí les paso El dato Gente Les paso El dato Cuando pidan algo Cuando pidan algo Asegúrense De no pedirlo En un barrio Que esté caliente Y de pedirlo Si o no Pues En un mejor Estrato Gente Si el universo Va a mover Las energías Y va a hacer De las suyas Para darle algo A uno Que se lo dé Completico O sea Uno no puede Definitivamente Pedir las cosas A medias El caso Es que esas fueron Como de las primeras Cosas que a mí Me Como que me impactaron Como ver Que mi mamá Dibujaba Esa casa Y todavía A ver Mi mamá falleció Hace año y medio Todavía Encuentro dibujos De las casas De mi mamá O sea Cuando mi mamá Quería tener Su casa propia Y todavía Me parece Increíble Porque esas casas Que ella dibujaba Eran demasiado Parecidas De hecho Esta casa No es muy No es muy Amplia Y las casas Que ella dibujaba Eran así O sea Como que El formato De la hoja Le daba Para que fuera Muy larga Le daba Para que fuera Pues con más Larga Que Amplia Habiera volteado La hoja Y no hacía Hacerlo en horizontal El caso Es que Gente Ahí fue Como mi primer Como encuentro Directo Con la ley De la De la atracción Gente Entonces Obvio A ver Yo lo digo Como hay No el que no tienes Porque no manifieste No marica Yo siento Que eso es Todo un cuento Lo de la La ley De la atracción Y eso Y si uno Y si uno Tiene hambre Gente No hay quien Quiera manifestar Marica Uno tiene estrés Por el trabajo Ay no O sea Nadie Nadie quiere manifestar Pero Si me han pasado Muchas cosas Como por ese estilo Que me han hecho Como pensar Como marica Esa cosa Como que si funciona Eso pues No sé Hay como algo Ahí ya Gente Eso Eso fue pues Como 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 lo primero Y bueno El caso es Desde ese momento Que nosotros Imaginen O sea Esta casa La adquirió Mi mamá En el 2002 Desde eso Estaba el lote Acá atrás Y nosotros Claro Compramos Con las Con las Ventanas Bueno Esto es un Tercer piso Era primer Y segundo Pero ya habían Ventanas pues En el segundo Y nos decían Pues Lo que nosotros Sabíamos Era como No Como que ese lote Lleva demasiado Tiempo ahí Que tenía como Enredos Problemas pues Como de la sucesión Que no sé qué Que habían como Como Personas de la sucesión Que no Pues no habían Aparecido Pues No sé Entonces estaba muy Envolada La construcción De ese lote De ese lote El caso Es que Era un año Para acabar Como que Todas arreglo Y empezaron A construir Así 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 Y ya me llegó Acá Entonces voy a perder Una ventana Una no Voy a perder Cuatro ventanas Cuatro ventanas Gente Cuatro ventanas El caso es que Igual Si yo también Soy como Ahí no O sea Claro Los vecinos Deben estar Como con una ilusión Deben estar súper contentos De que ya están Construyendo Y que están Haciendo lo de ellos Porque así era Así es uno Marico O sea Cuando nosotros Construimos acá La felicidad más grande Es que como Dicen por ahí A ver No quiero Tergiversar El dicho Pero como es A ver Espérense Ay Muestro las ventanas Que va a perder Bueno Esta es una Esta es una ventana Esta es una Y la otra Está en el cuarto Pues de mi hermana Entonces pues No la mostraré El caso es que Bueno es esta Pero como es Tener casa A ver Tener casa No es riqueza Ay no Ayúdenme A ver Tener casa No es riqueza Ah no Tener casa No es riqueza Pero no tenerlas Bueno Ustedes me entienden Si o no A ver Recuerden Hay gente Por favor Recuérdenme En el dicho Listo A ver Espérense Tener casa No es riqueza Pero no tenerlas Mucha pobreza Es así que se dice No Yo voy a googlear Y esta huevona Gente Yo no me voy a quedar Pues con la intriga A ver Tener casa No es riqueza Pero no tenerla Pero no tenerla Si es pobreza Tener casa No es riqueza Pero no tenerla Es pobreza Bueno Si Es así Si o no Es que me suena Como tan raro Pero si Esa es la idea General Si o no El caso Es que si Como muy bacano Por los vecinos Van a quedar Pero yo tengo Mucho pesar Por mi ventana Tengo mucho Pesar Por mi ventana A ver Hola Diana Marta Ramírez Johnny Iragirre Bueno yo creo que Es gente Que como que va De paso Si o no Ay A ver Esto que es Bueno gente El caso es que Imaginen que yo Empecé este live Porque yo dije Es que Ay no Voy a ensayar Voy a ensayar A empezar a hacer live Cierto Soy muy mala Para los live O sea Si soy buena Para hablar mierda Así con la gente Pero yo no sé Los live son un reto Gente Yo dije no Pues normal Mientras voy haciendo Los atrapazoles Voy Hablando ahí con la gente El caso es que me puse Fue a hablar Y no estaba Haciendo mis atrapazoles Esos eran Son los que pongo En la ventana Y dan así destellos A ver Será que Puede ver todavía No sé Vamos a intentar Vamos a ver Si se puede ver Ay no Yo creo que Ya no se puede Ya no se ve No sé si lo logran Notar Porque ya Ya se está yendo La luz del sol Vamos a ver Con este Ahí está Pues no sé Si lo está Registrando La La cámara Ahí está Ay que lindo Parece nadas Me encanta Bueno No sé si vieron algo Pero Pero bueno Esa es la idea Eso es lo que estoy haciendo Los atrapazoles Son unas cosas Que uno pone En las ventanas Donde le de la luz Directa del sol Y eso llena así Pues como todo Así como de arcoiris Como arcoiris Como de lucecitas De colores Y estoy haciendo Porque yo Porque yo vendo No les estoy ofreciendo Obvio si quieren A la orden Les vendo Pero no es la idea De este live Ya no es la idea De este live De que precios Hay de varios O sea hay de varios precios Lo que pasa es que En este momento Estoy haciendo En este momento Apenas los estoy Estoy haciendo Como restock Esperen ni verá Les muestro Vení verá Por ejemplo Ese es Paco No está a la venta Pero son estos Hay de diferentes precios Gente Pero ahí no están todos A ver Hola El caso es que Tengo desde 40 mil Tengo desde 40 Que son unos tejidos Yo en este perfil Casi no los acostumbro poner Pero a veces Si los pongo En las historias Tengo de 40 De 60 De 70 De 80 Pues es como Depende El atrapazol Ya Y Los cristales Por ejemplo Que yo uso A ver A veces la gente Compra el atrapazol A veces uno ve Unos atrapazoles Y son muy pequeños O sea Son muy pequeñitos A mí Eso tan pequeñito No me gusta O sea Por ejemplo Este de corazón Que parece el corazón De Sailor Moon Pero me digan Que no No gente Vean Parece el corazón De Sailor Moon O sea Es grandecito Miren esto Miren esto Y da un prisma Súper Súper bonito Y tiene esta otra Bolita facetada Son muy lindos El caso es que Si O sea Tengo diferentes precios Por ejemplo Unos que son tejidos Hay unos Que Ay me puse Ya acá A hablar De los atrapazoles Y yo Dice que esto No es una vaina de venta Realmente Mi intención No era vender O sea Lo estoy haciendo Restock Por ejemplo Hay unos que tengo tejidos Que solamente traen esta bola Esa es una bola Facetada Esos yo los vendo En 40 Cuando son tejidos Con la bola facetada Esta bola Esta bola es de los más poderosos Que hay Porque Un rayo de sol Le da O sea Pero le tiene que dar El sol directo Y todo el espacio O sea Todo el lugar Se cubre así Como de luces arcoiris Es tan bonito Gente Es tan lindo Es que es Es como color terapia Ay es muy lindo Y este por ejemplo Que tiene 3 Este es más caro Obvio No vale 40 Pero es muy poderoso Porque claro Como son 3 cositas Entonces Se llena más De prisma Y es muy bonito Realmente La raíz Creo que viene Como del feng shui Pero en el feng shui Si venden O sea Los que son De verdad De feng shui Que por cierto Me parece que es difícil Como conseguir Uno que a uno Le metan gato Por liebre Porque dicen Que el que se usa Para feng shui Es de un Cristal O sea Real O sea Es cristal Es cristal Estos que yo vendo No son cristal O sea Esto es cristal chino Ay pero es que Está lento O sea Igual O sea Esto que el corazón De Sailor Bueno una belleza Esto tiene como Un recubrimiento Como una pinturita Y como Tornasol Bueno Entonces a esto Le llaman Es que cristal chino Además que eso es vidrio Gente No sé Pero entonces decían Que si era muy diferente Que porque El del feng shui Claro que activaba Las energías Que no sé qué Y vean Yo desde mi experiencia Lo compré O sea El primero que yo compré Fue solamente Como por algo estético Porque me parece Que se veía bonito Me enamoré Me enamoré Y Marica O sea Esto no es cristal Pues si o no No es cristal grado No sé qué Pero yo sí siento Que le cambia Las energías Al espacio Porque cuando uno Ve cosas lindas A uno se le sube La energía Si o no Entonces Yo siento Yo sentía Como que cuando Empezaba a llegar El sol Y yo veía Que empezaban a asomarse Como todas las luces Los prisma Ay no marica Era tan lindo O sea Yo sentía Que algo Dentro de mí Claro Como que cambiaba Como ver cosas bonitas Ya Eso Y entonces A mí me pareció Tan bonito Y amé tanto Era así Que yo dije No sé cómo Pero tengo que hacer Para venderle También a la gente Y la verdad Pues yo casi siempre Los vendo Es en Instagram En Instagram También estoy Pues como Nancy Salazara Ya pongo En las historias Y eso No lo hago Tanto acá En TikTok Porque es que A mí se me hace Muy difícil Enfocarme En un solo tema O sea Como que tener Un nicho específico A mí se me dificulta Mucho Porque yo siempre Siento que tengo Diferentes cosas Para contar O sea Y siento también Como que O sea El perfil De alguien Como va a ser Monotemático O sea Yo sé que eso Es así Y funciona así Y funciona así Y se supone Que entre las reglas Que hay Como para que A una persona Le funcione Una cuenta Está en que Se enfoque en algo Pero a mí me resulta Súper diferente Súper difícil Súper difícil A mí me resulta Súper difícil Porque uno No tiene Pues si me entienden No tiene como siempre Una sola cosa Como para contar Mostrar Pues si o no No sé Uno es una persona Uno es Un pequeño universo En Instagram En Instagram Estoy como Nancy Salazar Punto S Así me encuentran En Instagram A ver En Instagram Como es un perfil Que yo tengo Hace tanto rato Y a mí en Instagram Me ha dado muy duro crecer Muy duro crecer Por un lado Como por Precisamente siempre Como por hacer cosas Como yo A mi parecer Sí Katherine Ese es Ajá Nancy Salazar Punto S Esa soy Estoy en una foto así Entonces Yo como claro He sido muy desobediente Entonces a mí Se me ha dado muy difícil Crecer en Instagram Instagram A mí yo siento Que me castiga Un montón Pero allá Me gusta mucho Subir historias Subir historias Y hablando Sí o no Contando cosas De hecho a veces Cuando salgo de mi casa Y voy a hacer algo En Instagram Voy como Contando como cosas Durante el camino ¿Sí me entienden? Pues bueno Eso Porque claro Porque me siento Como más en confianza Porque hay gente Que ya conozco más Con la que interactúo más Aunque últimamente Le he estado metiendo Todo mi ki A TikTok Marija TikTok Es demasiado entretenido Gente Sí o no Hay uno acá Pierde mucho tiempo Ay qué rico Perder el tiempo En TikTok O sea TikTok No sé A mí me encanta Me encanta Si me falta Si me falta Todavía sentirme Mucho Como en confianza Como en ese Tú a tú Que siento Que dan Por ejemplo Los lives Ya O sea Esto por ejemplo A mí me gusta Pero todavía No lo había Como encontrado Porque claro Como me da Me da Me da Me da Me da Miedito El live No sé Por qué Gente No sé Por qué No debería Darme miedo Y supone Que soy Comunicador Audiovisual No debería Darme miedo Pero Es que Uno O sea Estas cositas Tienen sus De todas formas Como sus retos Si o no Pero entonces Allá Como que Sacaba eso En las historias Como que En las historias Siempre Como que Estoy contando Cosas Hablándole Porque siento Que le hablo A gente Cercana Ya A gente Que ya Conozco De hace Mucho rato Entonces Bueno Allá Si soy Como más Descarada Le revuelvo Cosas Muestro Si o no Si Es más Más Como tú A tú Aunque Espero Hacer eso Hacer eso Así Pues si o no También Como acá En tiktok Porque También me gusta Como eso Como la Me parece Muy bacana Como uno Sentir Que simplemente Está metido En una En una Aplicación Pues Pues Que pelle También como que Verlo de esa manera Como que soy yo Ahí como con El algoritmo No marica O sea A mí me parece Muy bacano También poder Como uno Irse como Conociendo Con la gente Gente Que todo bien Ah bueno Me llamo Nancy Salazar Gente Vivo en Medellín Tengo 39 Años Tengo El color De mi cabello Oxidado Tengo Muchas Canas No sé Si de pronto Tienen Alguna Pregunta Morí de risa Con la historia De la niña De 10 años Ay esa Niña Gente Que risa Ay pero hay gente Que lo tomó Tan a mal Porque hay gente Tan amargada Me da como rabia Es que una vez En el metro Una vez en el metro Una niña O sea una niña Es que la barraquita Hasta Aparte pues De que sea mal educada Fue muy valiente Una niña Me estaba mirando Rayadísimo Rayadísimo En el metro Gente O sea Como osa Pero Me miraba Sin disimular La mamá La tenía agarrada De la mano Era una niña Por ahí de 10 años Cuando cojo yo Y miro a la niña Y la niña Me estaba mirando Y es que Y yo Ay Ay Yo ya criados Como vos Obvio no le lo dije Yo lo que hice Fue Mirarla mal También Y yo Ay Esta me está mirando Y es que Mal Esta niña Me está mirando Rayada Yo tengo 39 Yo por ahí Ya pasé Y yo no le dije Ay no Ay tan linda No Yo es que Sí Me estaba comparando Con una niña De 10 años Hasta ahí Hasta ahí Después de que Me le rayaba La niña No me volvió a ver Pero hay gente Que le da rabia Eso O sea Yo no entiendo Porque hay gente Que le da rabia Y había un man Volando en el pelo Diciéndome cosas En los comentarios Y yo no me aguanto Yo no me aguanto Para no responder ¿Por qué les va a dar rabia Abobada? ¿Por qué les da rabia? O sea Yo incluso lo hice También como por joder No porque Estuviera haciéndolo Pues yo no Como seriamente No a mí me dio Mucha risa Me salió Me salió a vender Mi niña interior Es que hay gente A nuestra generación O sea El nivel de acidez Que nos tocó A nosotros No nos tocó La cancelación A nosotros Nos tocó Doblar la apuesta O sea Por eso también Somos tan cancelables Porque claro Cuando a nosotros Nos jodían Nosotros nos tocaba O sea Devolver eso peor Para que nos dejaran De joder Dígame Si no era así Era el papá De la niña No lo sé No lo había pensado Así Pero seguro Con razón Y es que Ay que bueno Que hay que dar A actuar Como una niña Que ya tiene 39 años Y le hice uno Sacándole la lengua Le hice un video Respuesta Hola Sandra ¿Cómo estás? Ay que risa Es que sí Pues Que boba A tomarse Como esas bobas Así como tan En serio Aunque claro Yo estaba súper En serio ahí Haciéndole mala cara A la peladita Entonces claro Como a nosotros Nos tocaba Que la mamá Nos dijera Que si nos dejábamos Nos dejaban Aunque mi mamá Nunca me dijo eso Pero no importa Lo aprendí De la sociedad De hecho De hecho Yo me acuerdo De claro Yo por ejemplo Cuando entré A la universidad A mí me tocó Con gente Mucho más joven Ay marica Cuando yo veía Que a mí Me querían coger De parche Y claro O sea Claro Obvio Yo era peor aún O sea Yo me ponía Como más intensa También Pero porque es que Yo siento que es algo Muy generacional Ya O sea No es como Es como la manera De nosotros Defendernos de eso Y además Que uno también Se lo va como Llenando la tacita ¿Sí o no? Yo estudié Comunicación audiovisual Y multimedia Y entonces Claro Entonces a la final Uno ahí Entre doblando La apuesta Doblando la apuesta Finalmente Pues como que También se va integrando Porque es que Cuando uno se pone A chillar También por las cosas Cuando lo molestan Y lo joden Y eso A uno O sea Uno se perjudica más Uno se perjudica más Entonces esa era La manera como De actuar Yo digo que es algo Como muy generacional Ahora a alguien Le hacen eso Y es como No O sea ¿Sí o no? Respeta Como se te ocurre O sea Es más la cultura De la cancelación ¿Sí o no? De la autocensura Nosotros no En la generación De nosotros No era así Y yo no sé Entonces siento Que si es algo A mí O sea Uno por ejemplo Si uno Si uno Recibía Oiga Prenda la luz Ok Si uno recibía El regalo envenenado De un comentario Algo que lo hacían Le hacían a uno Llórela Llórela Y de hecho Claro A uno A uno le tocó Yo recibí Muchos regalos Envenenados Ay pero Debería contarlo En algún video Uno recibe Muchos regalos Envenenados Y cuando uno Recibe los regalos Envenenados O sea De cosas que a uno Le dicen Y se las cree Llórela Porque después De gestionar Todo eso Es muy teso Y son cosas Que a uno A veces reciben La niñez Y le toca Gestionar Ya en la vida adulta Y es muy duro Eso es muy Es muy duro Gente Entonces claro Yo por ejemplo Esta es la hora De que todavía Estoy como Gestionando Maricadas Y yo me pongo Por ejemplo Yo me puse A cuestionarme Mucho Hace A ver no Yo también llevo Todo este proceso Como de Ay no Si uno Quererse Uno Yo salgo De todos los días Eso no es como Que ay Desperte Y ya me quiero No Porque yo Claro Yo soy gordita Yo soy gordita Entonces yo era pensando Porque Me compré Un poco de cosas O sea Me compré Un poco de cosas No físicas O sea Un poco de ideas Nuestra generación Se metió Tantas ideas En la cabeza Que a veces Ni siquiera Eran familiares Por ejemplo De mi familia No era Mi mamá Nunca me llegó A decir a mí Ay estás muy gorda Ni mi papá Nadie De mi familia Bueno Familia Núcleo Tías y eso Pues sí Pero de mi familia No Mi papá Jamás Pero claro El entorno La televisión Entonces uno se compra O sea Uno recibe Como todas esas cosas Ideas Y yo por ejemplo Pensaba que yo no podía Usar vestidos Marica Yo pensaba Yo di por ley En un momento De mi vida Que no sé Cuál es Que yo era una persona Que por estar gorda No podía usar vestidos Ni shorts Hasta que hace Muy poco De hecho Cuando estuve en la universidad Una amiga Se estaba midiendo Cosas para comprarse Y me dijo Ay por qué no te me dices Algo Que no sé qué No sé cuánto Y yo Ay no Estábamos mirando Vestidos para ella Y yo no Boa Yo cómo voy a poner un vestido Y ella dice ¿Cómo así? Y yo sí No pues yo Yo cómo voy a poner vestidos Y ella Cómo ahí ¿Por qué? Y yo Mana Porque no Pues yo no Pues cómo voy a ponerle Un vestido Entonces shorts Yo obvio No menos Cómo le ocurre Yo le decía Cómo le ocurre Y ella dice Que Nancy pero cómo así Ay no Y hay gente tan linda En la vida de uno Que tiene también Esa capacidad De quitarle a uno Esas cargas Y esas cosas Con las que uno Ha cargado tanto tiempo En un momentico Manica Y ella no entendía Yo por qué decía eso Y yo me di cuenta Que yo tampoco sabía De dónde venía eso Y Ella me dijo Medite uno así Por curiosidad Que no sé qué Cómo le ocurre Nancy Usted cree que Todas las mujeres Que usan vestidos Tienen el cuerpo perfecto Las piernas perfectas Cómo se le ocurre Nadie usaría nada Y a mí se me quedó Eso en la cabeza Y Yo me puse Yo me acuerdo Que ese día Yo me me di un vestido Que no me quedaba muy bien Pero yo quedé como Marija me veo bonita Pues yo me sentía bonita Jamás O sea Yo me acuerdo que En mis niñas Yo usaba vestidos O sea Fue algo que pasó Seguro en mi adolescencia Y Claro A mí me tocó En mi adolescencia Parejito Brenes Pero O sea Así me entiende La talla Cero Pantalones Descaderados ¿Sí o no? Todo eso Entonces Claro Mi círculo cercano No me lo decía Pero Todo a mi alrededor Gritaba eso Y es algo Que a otras chicas No les pasó A mí me pasó Y entonces Yo me acuerdo Que ese día Yo me quedé Fascinada No con ese vestido En específico Pero sí Con la idea De que sí Podía probarme Algo Y entonces Yo empecé A mirar En la universidad Las muchachas Que llevaban Vestidos Y las muchachas Que llevaban Shorts Y me di cuenta Que ninguna Era perfecta Pero La actitud Con la que Llevaban Sus cosas Y Su cuerpo Que los cuerpos De ellas Que realmente Eran cuerpos De muchas Completamente Normales Habían gordas Flacas Gorditas O sea Y todas Habían tan bonitas Tan bonitas Y yo dije Mánica Quiero mi primer vestido Quiero mi primer vestido Y empecé A buscarlo Y como no tenía Mucha plata Me fui Para buscar A los ¿Sí o no? A los Outlets Me fui a buscar A los outlets Y entonces Ah bueno También Yo decidí Que no iba a ser Por ejemplo En el hueco Acá en Medellín Está el hueco Que es Súper popular Porque a mí Me habían pasado Muchas cosas Peches en el hueco A mí me encanta Andar en el hueco Me encanta Me encanta ir Me encanta Comprar cosas En el hueco Que no sea ropa Porque sí Sufrí mucha Violencia estética Cuando iba a comprar ropa O sea Comentarios De las muchachas Comentarios De las muchachas O ellas Pues uno Cuando estaba gordito Es más difícil Acomodarse en las tallas Entonces no le querían Mostrar a uno más Si o no Más jeans O O uno se medía algo Y entonces ya Lo quería meter Por los ojos Así no le sirviera No le viera lindo Le sacaba los gordos Entonces yo sabía Que el hueco No era el lugar No era el lugar Donde yo Tenía que hacer Como ese proceso Y entonces me fui Para los almacenes Y los centros comerciales Donde uno tiene más Esa libertad De coger De coger Diferentes cosas Sin tener a alguien Como pegado a vos Marica yo me fui Para los centros comerciales Y me fui para Ahora a mí no me gusta Tanto comprar en el éxito Pero me fui para el éxito Me fui para los lugares Así Y empecé a medirme cosas A medirme cosas A medirme cosas A ver cómo me quedaban Cosas diferentes Y marica Me pegué una obsesionada Con los vestidos Que ahora estoy embalada Sin jeans Y sin pantalones Curé algo en mí Muy teso que tenía Curé algo en mí Muy teso Muy teso que tenía Y me decidí a usar esa ropa Y para mí eso Fue como pagar O sea Para haber dado ese paso A ver si tómale Yo no sé por qué En el centro Nunca hay talla grande Solo talla única Ahora A ver Siempre han habido Como esos problemas Con las tallas Eso de hecho También he estado haciendo Pues he hecho varios videos Sobre eso Y también sale mucha gente Enojada Enojada Porque uno dice eso Yo no entiendo por qué Y a ver Yo entiendo también A las marcas Porque hay marcas Que dicen que no Que es por el proceso De producción Que son cosas Que salen más caras Pero marica Al menos tener la opción Ya uno decide Si paga más carito Por la prenda O no Sí o no Pero es que literal O no hay De entrada O no está la oferta O O sea Le ofrecen tallas Ficticias a uno Entonces Le ofrecen a uno Como L XL Y XXL Tallas Que en realidad son M Y es muy pelle Es muy pelle Eso a mí me Aterra Y no solamente Ya está pasando Con las que somos Talla grande También está pasando Ya con las tallas Pequeñas Nacionales Porque Como está entrando Tanta ropa china Entonces Si acá las tallas Han sido pequeñas El tallaje chino Que se viene Es De pesadilla A mí me ha tocado Ya con mis sobrinas Que mis sobrinas Son talla S Y a veces Talla M Me ha pasado Que les compro Talla S O talla M Y me toca cambiarlo Porque resulta Ser talla más grande Por ejemplo Eso me ha pasado Varias veces En Lili Pink Eso me ha pasado Varias veces En Lili Pink Que les compro A ella ropa interior Y No le sirve Hay una que es Un poquito más Embarnecita Pero esa peladita Es S Esa peladita Es S Pues no Según el tallaje De Lili Pink Esa peladita Es L Y es Flaca Es Es una niña flaca Entonces muy teso El tema con las tallas Es muy teso El caso es que Esa vez Con mi amiga En un día En un día Tuve como la terapia De choque Equivalente Yo no sé a cuántos Psicólogos Yo no sé a cuántos Porque a mí Se me quitó Esa programación De la cabeza Y ahora O sea Yo llegué a un punto En que yo ya era como Solamente quería comprar Vestidos 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 Que ya claro O sea Ya me fui como Para el lado contrario Como bueno Ahorita el necesito Es como No reconciliarme Pero sí pues Como darle chance Otra vez A los pantalones Sino que con estos Calores Con estos calores Y me siento Y me siento ya como Amarrada Pero eso fue un proceso Que a mí me pareció Muy bonito Que me ayudó Demasiado Con mi autoconfianza Que yo siento Que sané Un poco de cosas Ahí Solamente con el hecho De usar vestidos Que de hecho Puede sonar como Muy superficial ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no O sea Sino que El hecho De yo Sentir Que sí Tenía el derecho De usar algo Que pensaba Que yo no podía usar Me movió Un mundo de cosas Que nadie se imagina Y en mí Es con los vestidos En otra persona Puede ser con otras cosas ¿Sí o no? Y es muy teso también Porque a mí Hay mujeres Que se me han acercado Y me han dicho Que Por lo que yo he dicho Se han animado A usar vestidos O sea Se han animado A usar vestidos De hecho Alguien me dijo Una vez Como mira Voy a cumplir 50 Y me voy a poner Vestidos por primera vez Gracias a que te escuché A vos Y yo Eso a mí me pareció Tan bonito Gente Tan bonito A ver Yo llegué a usar Mi primer vestido Como a los 30 Creo que fue O sea Ya Sí o no También Ay no Los amo hasta ahora Gente Los amo hasta ahora Ay no sé En serio Que eso me movió Un poco de cosas Y eso fue No sé Más amigas Más amigas Así como Como la amiga mía De ese momento Que fue capaz De cuestionarme Como también eso Sí o no Porque otra es lo mismo Bueno entonces Busca un pantalón No O sea Ya fue como Pero por qué Pero por qué No puedes usarlo Pero por qué Yo no Es que mi pierna Es tal cosa Es normal La gente también Tiene las piernas Imperfectas A ver Y yo soy fotógrafa Gente O sea Yo soy comunicadora Audiovisual Pero yo me dedico Mucho a la fotografía Y al video Yo soy fotógrafa Y videógrafa Y Trabajo con modelos Trabajo con modelos Y claro Muchachas Las modelos No tienen el cuerpo Perfecto Yo he Yo trabajé Con una modelo Que es una modelo Fitness Esa vieja es Esa vieja es hermosa Es hermosa Tiene un cuerpo Que pocas mujeres Tienen Y ella es Muy acomplejada Con el cuerpo De ella Tiene un cuerpo Que pocas mujeres Tienen Y ella es Muy acomplejada Con el cuerpo De ella Yo de hecho A veces pensaba Y yo la veía Y yo Marica O sea Esta vieja es demasiado hermosa Y yo creo que tiene Más complejos que yo Pero es divina Ella es divina 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 Y No es pues que ella Ay no No Sufro No Pero ella la aterraba A verse celulitis Ella la aterraba A verse estrías Ella la aterraba A verse un mundo de cosas Ya Con la que uno a veces Es como Marica me de la celulitis Porque tengo celulitis Tengo celulitis ¿Qué es que voy a hacer Tengo celulitis? Pues uno ya es más como Pues es A ver Como digo eso Como que uno ya Acepta como más esas cosas Para ella era muy difícil Bueno Es muy difícil Porque además Claro Como toda la gente Está pendiente Del cuerpo de ella Entonces también es un problema Y no es la única O sea Me ha tocado trabajar Con varias modelos Y es todo un cuento O sea Y ninguna tiene cuerpo perfecto Si son divinas Si son hermosas Yo las veo Y yo les digo Marica O sea Vos sos hermosa Vos sos hermosa No por favor Undime este gordito Haceme esto Ay ayúdame con tal cosa Me acuerdo que una vez Una Se pegó Una enojada Una enojada Que porque no habíamos editado Una foto de ella La habíamos editado Si la habíamos editado Pero ella Se veía tantos Errores Donde no los tenía Que o sea Si me entiende La percepción de ella De su propio cuerpo Estaba como tan Ay no sé Que ella se veía Un poco de errores Claro Nosotros no editamos Porque eran errores Que nosotros no le veíamos Porque de verdad No eran errores O sea Ella tiene un cuerpo Espectacular Y entonces habló Con la marca De qué pasaba Que yo no de qué Yo no de cuántas Ay no Tocó hacerle pues Como un poco de trabajo A esa foto Para poderla sacar De cosas que ella Solo ella Y nadie más le veía Solo ella se lo veía Muy teso eso Muy teso eso Porque es una mujer Con un cuerpo bellísimo Esa es otra pues Con un cuerpo demasiado hermoso Y es una cosa que claro Veo mucho pues en las modelos Que claro que es que ellas También trabajan con la imagen Y trabajan con el cuerpo Y a la gente le encanta Pues si o no Como hablar mucho Del cuerpo de las modelos O de las actrices O de las cantantes Entonces a mí claro Me toca ver eso Todo el día Todo el día Y aparte también trabajo Con diferentes tipos de modelos Entonces es muy curioso ver Cómo se comportan unas Y cómo se comportan otras Porque a mí me toca Trabajar con las modelos Que son como las buenotas La belleza paisa Que son mujeres Con nalga Con pecho Con cintura Con labios gruesos Cabello divino Y están las otras Que son modelos más Que buscan que tengan Como un estilo Como más No sé Como más internacional O como Que venden A ver Eso va a sonar horrible Pero que venden Como para estratos Un poquito más altos ¿Ya? Entonces son mujeres De cuerpos más Con una belleza más ¿Cómo se le dice a eso? Pues sí Como más Un estilo más internacional Por decirlo de cierta manera Entonces claro Ya son como más Desnalgaditas No importa si no tienen pechos Es un cuerpo más natural Entonces ellas Por ejemplo Si yo no las he visto Como con ese problema Tanto eso Como de percepción Hacia sus propios cuerpos Es muy interesante Como ver todo eso Es muy muy interesante Gente Y bueno Gente Yo creo que ha sido Suficiente por hoy ¿Sí o no? Después me vuelvo a conectar Yo voy a Voy a hacer lo posible Por hacer estos lives Más seguido También porque me parece Muy chévere Conectar con ustedes Que Me encanta Que hayan estado acá Acompañándome De verdad Lo digo sinceramente Qué bacano Poder uno tener Como más Esa comunicación directa Con la gente Me gustó mucho La experiencia O sea Me cuesta Me cuesta un montón Me da susto Al principio Tengo que ir como Tres veces al baño Me da como por bronco Aspirar Y todo Pero me parece Muy bacana la experiencia Como uno poder Compartir directamente Con la gente Y ya gente Se me cuidan Y ahí nos vemos Otra vez en estos días Bye A ver Dando apagó esto Tres veces al baño Tres veces al baño